La medida preventiva de la autoridad ambiental se dicta por no cumplir con la normatividad. Se encontraron disposición de tierras, escombros y otro tipo de residuos en la zona de protección del río. Se modifica el cauce natural del río, lo que puede ocasionar que aguas abajo o en la zona ribereña del lado derecho se genere problemas de inundación y ahora con la temporada de invierno con mayor problema. Las operaciones comerciales de estas se suspenden de manera temporal. La escombrera también tiene abierto un proceso sancionatorio. La escombrera tiene la obligación de retirar todo el material que depositó en la zona ribereña del río. Hasta que no retire ese material no podrá iniciar nuevamente sus actividades. Corantioquia continúa visitando las escombreras del departamento. El objetivo es que todas cumplan con los requerimientos estipulados. Corantioquia continúa visitando las escombreras del departamento.